La estrella de Siloé, en Siloé, Sidenkwai, que está iluminando a las 11.56 y se apaga a las 11.56 del otro día. Hoy estamos esperando a la gente en Cali para que venga a sincronizar el timer, estas cajitas que ustedes ven aquí, para que se pueda iluminar la estrella de Siloé en el horario habitual de 5.30 o 6.00 de la tarde hasta el otro día a las 6.00 de la mañana. Nosotros continuamos con estas hermosas panorámicas de la estrella de Siloé, Cali, Colombia. Y desde este punto, en la barriada de Siloé, demostramos la panorámica de parte de la ciudad de Santiago de Cali, hoy viernes 14 de julio de 2023. Entonces, seguimos a la espera de los funcionarios de en Cali, de energía, que supuestamente vienen a las 10.00 de la mañana, aunque ya son las 10.00 de la mañana y nada que llegan. Pero bueno, vamos a esperar otro ratico, a ver si realmente hacen el trabajo que tienen que hacer de recuperar en el horario habitual a la estrella de Siloé. Ustedes pueden notar allí la cantidad de bombillos que están encendidos y también muchos bombillos que están apagados, pero llevan tiempo que se han dañado. No sabemos si hoy van a cambiar bombillos. Pero lo que más importante es que ilumine la estrella de Siloé a la hora habitual, a la que nos estén acostumbrados, que era más o menos de 5.30 de la tarde a 5.30 de la mañana, y que hace 17 días el timer se disparó y está encendiendo a las 11.26. Ahí viene Freddy, verás lo que llegan la gente en Cali, vamos a ver qué pasa. Todavía no llegan, este es Siloé City en Kuai, con esta hermosa postal, esta panorámica de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy, viernes 14 de julio de 2013. Siloé, te ven yo todo, Siloé, te ven yo todo, Siloé City en Kuai, desde la estrella de Siloé, Cali, Colombia. Siloé City en Kuai, hoy, viernes 14 de julio de 2023, en esta lucha para que la estrella de Siloé ilumine a la hora que debe ser. Para que los turistas sigan llegando en las horas de la tarde y la noche, en las noches acá a Siloé, y puedan tomarse la fotografía con la estrella de Siloé iluminada, y con la panorámica nocturna de esta ciudad mágica como es la ciudad de Cali. Siloé City en Kuai, hoy, viernes 14 de julio de 2023. Nos dejamos con el profe Alberto Manuel de Palacios, el soñador de la estrella de Siloé.